hola que tal yo soy pedrogas y bienvenido a la tercera parte de la guía en legendario con todas las calaveras de halo infinite el día de hoy vamos a cubrir dos misiones así que presta bastante atención y como puedes ver aquí al inicio ya no usé el elevador utilice el gancho para salir volando y agarrar ese primer núcleo spartan yo voy a ocupar seis núcleos spartans en total así que simplemente lo que voy a hacer es levelear el gancho hasta el tercero pero pues a muchos les gusta subir el elevadir para tener la invisibilidad el escudo cosas por el estilo como puedes ver yo aquí dejé ese grunt hasta el final para agarrarlo a golpes y obtener escudos y ahora sí ya poder abrir lo que es esta estructura salir al anillo y venir luego luego por la parte derecha y tomar este núcleo spartan este es uno de los seis que vamos a tomar en esta sección solo hay tres núcleos spartan así que tenemos que estar bastante al pendiente de dónde vamos a agarrar todos porque no quiero que te me pierdas cualquier cosa ya sabes que está la guía de coleccionables por si quieres ubicar donde hay más núcleos spartan en el camino como puedes ver yo lo que hice fue rodear por esta parte desde afuera del mapa el timer me quedó muy justo pero esto es para poder llegar hacia donde está el arma scorpion sin necesidad de enfrentarme con todos los enemigos porque créeme que luego se ponen muy locos y nos pueden hacer bastante bastante daño entonces rodeando por esto simplemente nos acercamos a donde está esta arma y aquí en la parte de arriba lo único que vamos a hacer es tomar el arma no nos va a salir nada vamos a agarrar un arma y vamos a empezar a disparar ahora esto que ves aquí es lo malo si tú cuando disparas el arma ves que un enemigo sale volando y queda vivo es porque ya valió no vamos a poder acabar esta sección necesitamos matar a todos y mientras ese man esté vivo no vamos a poder proseguir entonces lo que hago es suicidarme regresar de nuevo a esta sección y ahora si empezar matar y esto lo vamos a ver en varias ocasiones no que estamos disparando un enemigo sale volando y entonces este queda con vida y no podemos continuar con la misión normalmente así que hay que suicidarse y volver a empezar o a veces hasta reiniciar el nivel pero bueno esto es un poco de lo que pasa como puedes ver yo desde aquí desde lejos estoy disparando el arma scorpion y usando el rifle de batalla lo que yo te recomiendo es que siempre que vas un elite o un brute utilices el scorpion para que lo mates directo y la pues explosión en área va a hacer que se mueran los grunts y jackals cercanos entonces esa es como la opción de pues para no fallar esto y ahora aquí me quedan estos dos grunts recupero escudo y los mato con el arma scorpion y ahora vengo por aquí y todavía no puedo continuar con el nivel necesitamos este matar a dos jackals más que están más o menos por el lado derecho estos dos jackals son importantes también cuentan los demás ya no y aparte este phantom aparece este phantom nosotros nos brincamos su spawn al venir por el lado derecho entonces necesitamos acercarnos más o menos esta zona para que el phantom aparezca y poderlo matar ok entonces quieres hacer esto mientras siguen vivos los dos jackals si tú matas a los dos jackals a veces se buguea pero bueno una vez matas a todos los enemigos de esta plataforma activas el interruptor viene el pelican y con eso terminamos la tercera misión pero como este vídeo duraría como tres minutos vamos a mejor continuar con esto y ahora esta ya es la misión 4 tenemos que matar a chaclok hasta ahí es donde acaba y ahora aquí yo me puse a explicar los diferentes lugares donde los enemigos pueden esconderse si salen volando pues que no puedes continuar con la misión cosas por el estilo te recomiendo que si quieres ver una explicación un poquito de esto ya con la voz y todo ese rollo como estuvo en stream puedes checar la descripción y el link de twitch está ahí para que lo cheques sin tantos cortes y antes de conseguir conseguir antes de continuar con el nivel vamos a agarrar ese núcleo spartan es importante porque ahora ya tendremos este 433 núcleos spartan perdón y ya podemos subir el gancho al nivel 2 no es necesario subirlo desde ahorita pero luego podemos hacer después esto nada más es para tener en cuenta cuántos núcleos tenemos y en caso de que reiniciemos seguir sabiendo que tenemos los núcleos necesarios y ahora vamos a venir a la siguiente zona tenemos que capturar la boa golf esto lo voy a hacer más que nada por el pelican así que presta atención mato a esos dos grunts que están del lado derecho y después empiezo a usar el arma escorpión para atacar como puedes ver estoy usando el rifle de batalla para más o menos apuntar cierta sección y ya que tengo ese lugar bien colocado utilizo el arma escorpión el arma escorpión la manera fácil de usarla es simplemente brincar y disparar porque como el disparo sale desde tus pies a veces puede quedarse en el piso y simplemente no sale el disparo y como puedes ver aquí yo saqué volando ese vato no lo pude matar entonces tuve que reiniciar la misión o mejor dicho voy a aplicar la del suicidio y otra vez empezar a limpiar esta zona fueron unos dos intentos si no me equivoco lo que me tomó esto porque si salían volando los grunts y pues no se podía ahora en esta sección yo intenté hacer el truco de la bobina de fusión no me salió entonces tuve que tragarme todo lo que es la explicación de la boa pero pues no pasa nada ya que terminamos con esto vamos a hacer el truco del pelican presta mucha atención llamamos al mungus el pelican va a bajar y yo aquí lanzo el gancho al árbol y después me trepo el pelican y ya esto es todo le damos terminar partida y cuando salimos al menú le vamos a dar continuar partida y ya que carga vamos a tener el pelican así de sencillo simplemente llamas al pelican te le trepas y terminas partida esa es la manera como se hace sé que hice una guía donde estaba mucho más revuelto todo créeme que ahorita que ya sabemos cómo funciona este truco es la manera definitiva para agarrar el pelican y ya que lo tenemos vamos a volar hacia donde está el siguiente núcleo spartan entonces todos los núcleos spartans que te digo los seis se agarran en este pequeño inicio así que ven por este lado aquí donde hay un pelican destruido o es una cápsula de estas de no estoy seguro ahí hay un este núcleo spartan está justo en esta sección lo que sí es que debe ver siempre un elite o un brut yo te recomiendo utilizar este el cañón scorpion para matarlo y ahora sí poder agarrar el núcleo spartan sin problema y como puedes ver una vez regresamos al pelican volamos hacia este lado no hay mucho pierde porque la verdad está muy cerca en dirección hacia lo que es la la torre aquí agarramos el siguiente núcleo spartan ya tenemos otros dos en esta zona eso da un total de que ya llevamos cinco núcleos spartans y ahora sí podemos ir hacia la torre de chaclok donde vamos a agarrar el último núcleo spartan presta atención venimos por este lado y yo lo que voy a hacer es dejar el pelican justo en esta parte para más adelante agarrarlo y poderme ir sin ningún problema pero bueno este vato siempre va a estar aquí yo lo que hago es darle un golpe para recuperar escudos porque luego hacen falta y vengo por el sexto núcleo spartan luego luego que lo agarro le velo el gancho al máximo nivel y esto hace que el gancho ya de ese golpe y te recuerdo que aquí debes de tener en tu configuración el mantener presionado para agacharte si tú lo tienes en activar desactivar esto no te va a servir ok ven por aquí arriba colócate más o menos en esta esquina quieres estar justo pegado a la pared en esa esquina vas a prender la luz te vas a agachar y vas a apuntar justo esa sección aquí congelé la imagen para que veas exactamente donde estoy apuntando hay como una pequeña un rectángulo que sale hacia el lado derecho quieres apuntar ahí y tirar el gancho y golpear después vas a venir por este lado y presta atención a donde apunto aquí yo no estaba haciendo mal lo que quieres es apuntar justo en donde la textura azul se junta con la con la negra y simplemente ahí en esa posición vas a lanzar el gancho y tirar el ground pound y vas a atravesar de nuevo entonces estos ya lo estuve explicando en la guía de speedrun y como puedes ver con eso te brincas el tener que pelear con más enemigos allá afuera simplemente entras y aquí simplemente tienes que esperar unos 40 segundos más o menos a que se decidan a dejarte activar el reconocimiento de la armadura del spartan aliado entonces tenemos que simplemente aguantar y ya que lo podemos verificar podemos seguir y aquí puedes utilizar la puerta y el cañón scorpion para ir hasta arriba y pelear con charlo con chaclo perdón o simplemente puedes tirar un ground pound aquí a donde estoy apuntando nada más que éste a veces se pone muy complicado hacer se pone difícil y lo que yo te recomiendo es que si no te sale a la primera sigas intentándolo lo que yo empiezo a hacer es simplemente brincar y tirar el gancho golpeando y golpear hasta que eventualmente atravieso esto ya es fuerza bruta no es este un setup en específico simplemente es brincar gancho golpeo y a ver a qué horas atravieso lo hice hasta atravesar me tomo unos cuantos intentos y con eso me evito subir por todo lo que es este los pasillos si tú no quieres hacer esto y quieres subirlo adelante no hay problema y esto ya lo expliqué en la guía subimos al piso de hasta arriba entramos como por esta sección para que el juego detecte que de verdad si subimos y nos active la puerta y ya que estamos aquí podemos activarla atravesar las paredes mágicamente y ahora sí pelear contra chaclok ya finalmente para matar a chaclok lo que vamos a hacer es utilizar el arma escorpión te recomiendo cambiar a lo que es el detector de amenazas al campo este de que revela los invisibles y si ves que yo estoy lanzando granadas es porque estoy cambiando de arma tú no puedes pegar ni lanzar granadas ni prender la linterna cuando tienes el arma escorpión entonces lo que yo hago es arma escorpión cambio el rifle de batalla lanzó granadas y después regreso al escorpión y empiezo a disparar aquí me di cuenta que nada más podía empezar a simplemente tirar el 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 campo este y disparar y con eso mantenemos a chaclok a raya y lo matamos y pues nada eso fueron las misiones 3 y 4 de helio infinita el legendario con todas las calaveras ya sabes que usó pedrogas muchas gracias por ver y pues nada nos veremos en la próxima